El Papa Francisco ha denunciado en su catequesis durante la audiencia celebrada en la plaza de San Pedro que actualmente hoy se vuelve a perseguir a los judíos. Una reflexión que llega después de que esta semana en Italia se tuviera que poner escolta a la senadora Liliana Segre, superviviente del campo de exterminio nazi de Auschwitz, para asistir a los actos públicos como medida de precaución tras los centenares de mensajes de odio diarios que reciben las redes sociales. Francisco realizó esta denuncia durante su reflexión sobre la historia de Pablo, quien fue recibido por una familia de corintios que fueron obligados a abandonar Roma debido a la expulsión de la comunidad judía local decidida por el emperador Claudio.